Música Hola amigos, soy Cabecilla142DXDay Y te doy la bienvenida a La segunda noche de Five Nights at Freddy's 3 Digo, 4 Se me pregunta por qué estoy Por qué comencé a jugar tan rápido Es porque obtuve un bonus con el minijuego de Pongo el flush trap Y pues quiero aprovechar el bonus de 2 horas que nos da ese minijuego Bueno, como se dan cuenta, este minijuego tiene un poco de lag Pero No es nada que No es nada que no pueda pasar el juego Bueno, no es por ahora Porque He llegado hasta la noche 3 Pero se me ha dificultado un poco por el lag Miren, 3M, solo quedan 3 minutos ¡Oh, hijo de puta madre! Se fue Ok, chica Freddy, 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 Freddy ¡Oh, hijo de su malta madre! Ya hubieron dos Ok Ay, coño, Foxy se fue a parar al otro lado Sí, ya empieza a salir Foxy a partir de esta noche ¡Ah! Bien, por ahora Foxy no se ha metido a la habitación Ok, chica está en la cocina Es curioso que el niño sepa eso de que chica está en la cocina Digo, no creo que en la pizzería, de verdad Dejen que un animatrónico pollo gigante se meta a la cocina Chica, ok Ok, Foxy Ok, ya se metió a la habitación Puta madre Si lo escuché, coño, es su puta madre Si lo escuché, coño, es su puta madre Me equivoqué del puto botón Ok Tentémoslo otra vez Ok Ok Tenemos que cargar esto Ok Ah, ya perdí mi bónus De dos horas Y tenemos que escuchar un tiempo bastante prolongado Para poder escuchar La Respiración de los animatrónicos Ya cada vez se tardan mucho en respirar Excepto esa vez Que Bonnie me mató Que me mató Porque se amó demasiado rápido Y yo me confié No sé qué pensé No sé qué coño pensé que era Ahí está Esta chica Bueno, podemos escuchar pasos Por si me hacen una cuenta Y así podemos saber Cuando el animatrónico Está acercando Literalmente Ya está nuestra puerta Eso Es muy útil Para saber A qué puerta debemos ir Aunque a veces no se escucha muy fuerte Porque estamos prestando atención a otro sonido Y pues no le prestamos atención En el sonido de los pasos Y La otra cosa que quiero mencionar Es que Si no nos movemos Este Como que debía ponerse borrosa la pantalla Bueno, más bien se oscurece Porque nos estamos quedando dormidos Y es ahí Cuando el animatrónico Se pueden Mucho más agresivos Inclusive pueden meterse En tu habitación Ok, chicas Están en la cocina Adiós, Bonnie Mi Bonnie Mi Bonnie Ay, coño Está sonando mi celular ¡Cállese! Oh, Dios Todo el tiempo perdí Eso es una respiración, ¿verdad? No Ok Vamos para asegurarme Que no se chica Ok, no está Es la primera vez que Bonnie Se primero en matarme En un juego Son pasos A, B, T, Diablo Si el problema es que los pasos oyen Muy similar a la respiración Pues por eso puedes llegar a confundirte Y a veces cuando te acercas Cierras la puerta Pensando que es una respiración Cierras la puerta pensando que es una respiración Pero si cierras la puerta Y a la misma tronica Ni siquiera estaba cerca Puede que llegue a acercarse a ti aprovechando que No puedes prender la luz Ay, ya, pues me fui por la puerta No importa Voy a regresar esto Salve a Bonnie Peta el coño de tu madre Adiós, Bonnie Ahí viene chica Nada Adiós, chica Ok, 4M Hace un momento había llegado a la 5, ¿no? Tengo que me estresé Ok, esa es una radio Ok, ya empezó a moverse Foxy A veces podemos pechar a Foxy, ¿eh? A veces en lugar de bomio chica Se esconde Foxy Ay, coño de tu madre Foxy está en la habitación Punta la puta puerta esa Uy, hijo de tu puta madre 1, 2, 3, 4, 5 Peluche, perfecto Freddy, Freddy, Freddy Bonnie No hay nadie, perfecto Chica, 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 chica Bien, esos son pasos Foxy Ya se volvió a parar 1, 2, 3, 4, 5 Peluche, perfecto Sí, ese tiempo No es exacto Es un tiempo que uso yo Para no perder demasiado con Foxy Ay, es una puta respiración Ay, puta madre ¿Qué coño? No Ok, 4M Puede que lo logremos Ok No hay nadie, perfecto Atrás Chica Luz, nada Bonnie, Bonnie Luz, nada Nadie va a entrar aquí Nadie va a entrar aquí Adiós, chica ¿Es una radio? No, sé por qué Escuchan la radio Es muy raro Adiós, polli Si es que hay chica Le digo polli Kill yourself, Bonnie Bueno, por ahora no No he dejado que Bonnie Digo, que Foxy Entre a la habitación Joder, bueno, estas horas Ya a las 5M Todavía no he tenido que preocuparme Por Foxy Dios, chica Seis 6M, nenas Eso es la segunda noche Me mataron 3 veces Creo O 2 veces No, fueron 2 veces Un árbol ni yo Otra chica Ok 3 días Hasta la fiesta Ok Bueno, ya empezamos a ver El significado de Five nights ¿Por qué son 5? Se fue sin ti Él sabe Joder, es este lugar Estás justo al lado De la puerta Si corre Puede que lo logres Ok Estoy llorando De prisa Corre hacia la salida Salida No Es demasiado tarde Corre hacia el otro lado Para encontrar ayuda Sabes lo que pasa Si te atrapa Ok 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 No me digas Con springtrap Spring bunny Ok Vámonos a la mierda Oh shit Muévete Dejá de llorando Muévete Mañana Hace otro día Ok Y otra vez Con flushtrap Utiliza tu linterna Para poder hacer que Flushtrap caiga en La X Y poder soltarte Dos horas de la siguiente noche Bueno Voy a hacer esto Y voy a dejar de grabar A partir de esta noche Porque Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No Fue muy temprano Bueno como iba diciendo Me voy a cortar Después de pasar esto Aunque gane Porque la verdad No tengo muchas ganas De hacer nada Me voy a quedar ahí No importa Saben que No voy a hacer nada Vamos a esperar Que queden Veinticinco segundos Veinte segundos Mejor Ok Esto fue horrible Ay puta madre Ok No importa Bueno Perdí contra Clushtrap Springtrap Ok Vamos a dejar esto hasta aquí Si me equivoco Para volver Tenemos que presionar Alguna de estas teclas Ah Era F Algo F Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Uno No Acuerdo como Ahí está Ya volvimos al menú Ok Si les gustó el video Denle me gusta Comentenlo Compártanlo con sus amigos Eso me hará muchísimo Y si quieren más contenido Así es Suscríbanse a mi canal Soy Cabecius142DXD Y eso ha sido todo Adiós No está en nada No está Oye Tengo lo que te va a garantizar Si mis cálculos no fallan Esta es la última Este es el último barril de TN Que podemos reventar El coño de la madre Vamos, vamos, entra el coño de la madre Tengo lo que te va a garantizar 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 Tengo lo que te va a garantizar